Música Hola que tal, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual Un saludo para todos, donde quiera que se encuentran y muchísimas bendiciones para todos Hoy les traigo una receta, una enseñanza, un ritual, como le quieran llamar, con el Arcángel Miguel Muchísimas personas me preguntan cómo protegerse, cómo poder empezar la semana Cómo poderse ayudar para que las cosas les vaya bien y no tener problemas, tropiezos Tantas dificultades a veces que se presentan en el camino Y les voy a enseñar hoy un ritual muy bueno, es muy sencillito Simplemente tienen que tener un ratito de tiempo para que hagan este ritual Y se hace todos los domingos al Arcángel Miguel Es muy importante todos los domingos porque el día domingo es el día que se le pide, se le ofrece Y se le habla también a nuestro Arcángel Miguel Aquí tengo una velita de color azul, como ven está pequeña, puede ser más grande Puede ser también de otro tipo de velita, más gruesita, como la quieran escoger Pero debe de ser de color azul Esta velita no tenemos que untarle aceite ni nada para consagrarla Porque la vamos a ofrecer a el Arcángel Miguel Lo único que tenemos que hacer, ya que se le ofrece esta velita a el Arcángel Miguel y un incienso Hay que poner un incienso, una vez que ponemos el incienso Tenemos que pasar la velita siete veces por el incienso para que se consagre con el incienso Una vez que ya la hemos consagrado con el incienso pasado siete veces La tenemos que encender y ofrecerla a nuestro Arcángel para protección Y se debe de rezar alguna pequeña oración Y esto hay que hacerlo los domingos Especialmente si la hacen en horas tempranas de la mañana es mucho mejor En horas del alba, como se le llaman Porque así es para el Arcángel Miguel Y si no, pues a cualquier hora del día que tengan la oportunidad De encenderle una velita de color azul Pidiendo la protección en la semana Pidiendo también que tengan mucha luz en la semana Y también a la misma vez pedir por la familia Por sus hijos si tienen, por la protección familiar Hacerlo todos los domingos para que empiece una semana exitosa Y también protegida Las personas a veces creen el día que empieza la semana es el día lunes Porque es cuando las personas van al trabajo Y se considera que el lunes empieza la semana Pero no es así La semana empieza el día domingo y cierra el día sábado El día sábado ya termina la semana para volver a empezar el día domingo de nuevo Entonces esto hay que hacer el día domingo para el Arcángel Miguel La oración que van a decir para que la puedan también recitar Siempre es muy sencillita Es el Arcángel Miguel delante de mí Arcángel Miguel detrás de mí Arcángel Miguel a mi derecha Arcángel Miguel a mi izquierda Arcángel Miguel arriba Arcángel Miguel abajo Donde quiera que voy va el Arcángel Miguel Yo soy su amor protegiendo aquí Yo soy su amor protegiendo aquí Yo soy su amor protegiendo aquí Cuando dicen aquí pueden visualizar su familia Su trabajo Que pase por la mente A alguna persona que ustedes quieren también enviar esa protección Y esta luz del Arcángel Miguel De nuestro amado Arcángel Miguel Les voy a poner esta pequeñita oración En nuestra página web Que es www.moiravictoria.com Esta es la página web Para que vayan allí Y yo les voy a escribir esta pequeña oración En esta página Para que la puedan recitar Cada domingo que encienden esta velita De color azul A nuestro amado Arcángel Miguel Ustedes la puedan recitar Y de esa forma ya Ponen la velita Dejanla que se termine La pegan en un platito Para que quede bien pegadita En un platito Y bueno ya Ahí empiezan su semana Ya dedicando esa semana En esta luz divina Esta luz azul del Arcángel Miguel Muchísimas personas Le encienden a veces velas rojas Igual también en los mercados Y en las tiendas Se compran velas rojas Que vienen con la imagen Del Arcángel Miguel Y la verdad que la luz Del Arcángel Miguel Es de color azul No es roja La luz del Arcángel Miguel Es azul Y la usan roja Para otras cosas Pero en realidad Si le pedimos una protección Una luz a nuestro Arcángel Debe de ser con una luz De color azul Como es una velita De color azul Como esta Esta forma Estamos ya empezando Una semana bonita Una semana protegida Y una semana ofrecida A nuestro Arcángel Miguel Hay tantos rituales Tantas recetas Que se hacen Con nuestros Arcángeles Que son muy buenas Y son muy fáciles también Así que hoy les he traído Otra enseñanza más Y muy sencilla Para que la hagan Todos los domingos Y pidan esta protección A nuestro Arcángel Con todas las cosas Que se ven en este mundo Y que cada día Hay tantos desastres Y tantas personas También con corazones Un poquito Por ahí Confundidos Lo mejor es Ofrecer Esta semana Siempre Al Arcángel Miguel De esta forma Se van a sentir muy bien Para su trabajo Y si también Trabajan en la calle Manejando Haciendo sus labores De otra forma Igual Siempre vamos A encomendarnos A esta luz azul De nuestro Amado Arcángel Miguel Si quieren Alguna comunicación Con Moira Victoria Quien es esta servidora Pueden ir a la página web Que es www.moiravictoria.clarevidente.com Si desea escribirme También De ahí Me puede escribir Si es que desean Alguna cita Quieren hablar conmigo O preguntar algo Sobre Algún seminario O así Pueden ir ahí Si se trata De escribir Del video Háganlo Debajo del video No me anden Dejando Números de teléfono En esta Debajo de los videos Porque ya saben Que hay personas Que se ponen Dentro de mi canal A poner enlaces Y a dejar Números de Whatsapp Entonces Ustedes no dejen Números de teléfono De ustedes Para mi persona Porque ya he He tenido Muchas personas Que me dejan Números de teléfono Y hasta me ha tocado Borrar los comentarios Para que no se queden Los teléfonos ahí Para todo el mundo Les digo a todos Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por su cariño Les hablo Moira Victoria Clarividente Y Guía Espiritual Muchas bendiciones Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video